El día en el cual se conmemora su entrega, pero en realidad hoy es el día en el cual se pone en valor también toda su trayectoria, todo su recorrido, todo su andar, su compromiso, su pastoral. Carlos es un hijo de su tiempo, nace en 1930 en una familia patricia, por decirlo así, Mujica Echagüe es su apellido, hijo también de esas familias del centro de Recoleta, digamos, de Barrio Norte, y a la par de eso, por eso digo hijo de su tiempo, porque él comienza su formación y su vínculo con la Iglesia Católica desde un lugar mucho más conservador o mucho más cercano a la tradición de la Iglesia oficial, de la Iglesia jerárquica. Siempre se dice que tenía destino de obispo, ¿no? De cardenal, tenía todo para hacer eso. Y bueno, en el medio de su trayectoria y de su formación, varias cosas, ¿no? Pero sobre todo el gran cambio que significó en los 60 el Concilio Vaticano II, que es la gran reforma que plantea la Iglesia a mediados del siglo XX y que abre como un nuevo modo de comprender y de mirar la pastoral y la misión de la Iglesia, y en América Latina y en Argentina eso exacerbado, si se quiere, y Mujica va atravesando todo ese proceso, un proceso también de conversión, un proceso de transformación de lo que fue su idea inicial, ¿no? De por qué quería ser sacerdote, a después lo que va a terminar siendo, que es el emblema, la bandera, el máximo referente de todo un proceso que fue el movimiento de sacerdotes para las villas. Trayéndolo a los 50 años, creo que algo interesante que está pasando, se están comenzando todos los preparativos, organizativos para poder caminar hacia los 50 años, la conmemoración el año que viene. Es lindo ver como tanto los curas villeros como los sacerdotes OPP, la opción preferencial por los pobres, que son dos agrupamientos que tienen a Mujica como referente, como inspiración, bueno, se han unido también para trabajar de cara a los 50 años. Creo que ahí también hay una demostración de que Carlos puede ser prenda de unidad, pero no prenda de una unidad de las cúpulas, sino una unidad de concepción de qué es lo que hay que hacer hoy en la Argentina, y en la Argentina hoy hay que estar cerca, hay que estar atento y hay que tener una sensibilidad de que hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que la están pasando muy mal y que si la política y el peronismo quiere estar a la altura de esa angustia, de ese dolor del pueblo, bueno, tiene que estar haciendo Carlos Mujiquismo, digamos, hay que estar ahí cerca, siendo luz donde hay oscuridad y estando sobre todo muy decidido de las cosas que hay que hacer para revertir y dar vuelta a la taba. Así que, Carlos Mujica vivo y presente más que nunca en la Argentina de hoy.